¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que sepáis en este video. Estamos aquí en un nuevo video con Nato y con Icai. Y hemos venido aquí a un parque, un parque que hay saltitos. ¿Ves? Vamos a grabar para el Instagram. Si nos seguís, lo veréis en exclusivo. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero tenéis que seguirnos, chavales, porque si no, esto... Lo estamos grabando que no... Hoy es sábado. Me lo quería decir. Pues si lo estamos grabando el sábado, por lo menos sábado, ¿no lo veis? El lunes siguiente. Hoy es sábado. Creo que hoy es siete. Ahora lo miro, ahora lo miro. Bueno, eh... Mirad, gatillo... Bueno, pues... Si pasa algo, os avisamos. ¡Uh! ¡Halo, repite! ¡Gato, preci, socio! ¡Gato, preci! No me grabe, estoy calentando. ¡Gato, preci, socio! A ver, dale la prueba. Se llega, eh, se llega. Que casi llegan, ¿verdad? ¿Es la prueba? Se llega, se llega, se llega. Bueno, pues... Si pasa... Si pasa... Si pasa alguna cosa más, os avisamos. Estaba ahí una águila. ¡Ahí está la águila y ahí están los pájaros! ¡Pero que no vea la águila, tío! ¡No! ¡Se me está metiendo en la águila! ¡Mira ahí! ¡Es verdad, es verdad! ¡Se saque ahí solo! Ahora es que en la cámara no lo veo, tío. ¡Dios mío otro reflejo! ¡No, soy yo! Ya la he visto siempre un tonito que es más grande que el otro. ¡Ay! ¡Ay, socio! ¡Ay, socio, socio, sí! ¡Ya lo hemos visto, chaval! ¡Ya lo hemos visto! ¡Ya lo hemos visto, chaval! ¡Ya lo hemos visto! ¡Jajaja! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y ahora les pasa! ¡Eso es! ¡Me he visto...! ¡He hecho esto a Preci! ¡Me he cagado, hijo! ¡Me he visto esta Preci para allá! ¿A ver qué hydrofrobio está... ¡Pá arriba! ¡Fócate! ¡Esta, ¡para arriba! Pero es que Para arriba es una locura Para arriba es una completa locura Esta preci A ver, intenta la primera Que haz más o menos nivel Es más lejos que haz más o menos nivel Y después le tiras esto, ¿sabes, socio? Ven así Seguidnos en el Instagram Y lo veréis en exclusivo, socio Lo veréis en exclusivo, chavales Sigue adelante Chavales, ahora he venido Especialmente ¿Has podido? A esa parte de allí A ver si un poco, ¿vale? Ya hemos grabado todo para el Instagram Y para mi canal, chavales Pero todavía para su canal Hemos empezado a grabar la parte de allí Esta parte, la de los contenedores Que todavía no nos la vamos a enseñar No, no, no Está por allí, no sé si la has grabado o no No sé, no la has grabado todavía, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Pero no, no sé, socio Da, iba, socio Ya la hemos ligado todavía Hemos grabado para mi canal Y para el Instagram ¿Y todavía? Me doy, quita Queda, niño, quítate Todavía queda hacer esto Vale, lejos Como habéis visto Voy a subir aquí Voy a hacerme un fondo de ahí abajo ¿Vale? Así que ¡Ostras! ¡Verdad! Que no es coña, ¿eh? Toma, toma Coge la GoPro Está apagada Da igual Pero es para hacer Toma, graba para el Instagram Saltando de allí al fondo ¿Al fondo? ¿Al Instagram? Sí Vale Chavales, seguidme Y me hacéis esto en exclusiva En privacias, socio Tenéis que seguirme a mí A todo Chavales A todo A todo Toma Toma Voy a grabarlo en post Para vosotros En primicia Y me voy a meter ahí Dentro Coquitillo, ¿vale? Vamos a ponernos a grabar Coquitito Esto es justísimo Va a ponernos Entro justísimo ¡No! ¡Hostia, socio! ¡Hostia, socio! ¡Hostia, socio! Esto es largo, ¿eh? Y a ver ¿Y a ver cómo sale? ¡Hostia! ¡A ver cómo sale! ¡A ver cómo sale! ¡A ver qué está ahí! ¿Te ayudó? ¡Cógele, GoPro! ¡Cógele, GoPro! ¡Que aquí no hay para apoyarse! ¿Cómo hay? ¿Te ayudó? ¡No, no, no! ¡No me ayudan! ¡No me ayudan! ¡Es que sigo caído de boca! ¡Susco! ¡Madre mía! ¡Susco! ¡Qué buena idea, eh! ¡Tenemos una idea! ¡Qué idea! ¡Muyendo en un contenedor De cartón ¡Ten que matase uno! ¡Vamos a hacer un corte, eh! ¡Vamos a hacer un corte, por ahí! ¡Aquí no pasaba nada, Sánchez! ¡No pasaba nada! ¡Vamos a hacer un corte, eh! ¡Muyendo y se me quedó así! ¡Vamos a hacer un corte, eh! ¡Vamos a hacer un corte, eh! ¡Vamos a hacer un corte! Suscribiros para la segunda parte Chavales, ahora hemos venido aquí a un restaurante Y hay un montón de muguitos Mirad, trae ese, ese, ese Un montón de muguitos Y hemos cogido esto de aquí De esa basura Y también tenemos esto Es grande, pero bueno Esta encuesta también A ver, mira Esta encuesta Así que voy a subir al color Voy a hacer un saifly en el sofá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!